¿Quién lo ha dicho? Son órdenes de la Madre Sacramento. Me gustaría ser Libre luna loca Y libre volar con amigos, cantar Quiero soñar Me gustaría ser Una fumadora Un tanto sensual Mujer muy fatal Quiero volar Poder gritar la careta Quitar y la cruda verdad decir Y con la gente de gran corazón Es mi liberación por fin Me gustaría ser Una vampireza La pierna señal Con el mundo triunfar Libre volar Poder gritar la careta Quitar y la verdad decir ¿Qué dice? Seguí Ir con la gente de gran corazón Y en la televisión salir ¿Qué le va a hacer? Me gustaría Ser Una aventurera El tigureo Vaya a buscarla Corra Y tener un club De gente muy blue Para alternar Me gustaría ser Una vampireza La pierna señal Por el mundo triunfar Libre volar Eso quiero ser ¡Socorra! 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 ¡Socorra!